Hola que tal chicas, chicos, bueno, lo habéis visto en el título del vídeo, hoy os vengo a traer probando otro corrector Así que si os interesa, quedaros a verlo Bueno, voy a estar probando este corrector de aquí, que si recordáis, es del último juego, os lo voy a dejar linkeado, si me acuerdo Porque nunca me acuerdo de linkearos las cosas, pero bueno, voy a abrirlo, yo tengo el tono C6, vamos a ver que tal, me acerco un poquito, me pongo el espejito Y listo, mis pelos de loca, bueno, viene así con la, me saldrá, como si fuera un piececito, en forma de gota Vamos a hacer la prueba que hicimos en el último, para ver si oxida, no me salen las palabras, a mi el verano pues como que no No sé si a vosotras que sois más, team verano, team invierno, vamos a ver que tal oxida, vale Y voy a difuminar con mi brochita, esta brochita es de Anjou, hace mil años tengo un vídeo que tiene un mogollón de reproducción, la verdad Y esas brochas no sé si están De todas maneras voy a volver a probar, a mirar, a ver si están para volverlas a linkear, porque la verdad a mi me encantan, me encantan O sea, hace ya dos años que me las compré y están súper bien, quitando alguna que se le haya salido la virulilla, es que no me acuerdo como se llama La virula, se llama, no me acuerdo Bueno, mirando así el corrector No está mal Se ve, se nota hidratante, no se nota seco Cover, esculpe, contorno, o sea, podríamos utilizarlo de contorno si utilizáramos uno más oscurito Comentarme qué opináis, y la verdad es que tengo esta parte súper roja Y yo no he tomado el sol, pero no sé, supongo que es solo del calor, literalmente A mí, yo creo que me queda un pelín cortito Pero bueno, dejémoslo así tal cual No vamos a tocarlo mucho más Y ahora volvemos Dejémoslo un rato y vuelvo Bueno, he pasado un ratito, la verdad es que ha oxidado un poquito Y con la oxidación como que ha hecho que disimule mucho, bueno, mucho Algo, lo que es la zona de la oscuridad de la ojera Se ha integrado muy muy bien Vamos a ponerle, uy, espérate, que tengo tantas cosas aquí para probar que me iba a equivocar Como os he dicho, tengo aquí el swatch de antes Y el swatch de ahora La verdad es que sí que oxida, ¿vale? Para que tengáis en cuenta, este es el nuevo ¿Vale? Y este es el anterior Llevaré un par de minutos, tres minutos a lo sumo Y oxida un pelín, ¿vale? No es una cosa exagerada como algunos otros que hemos visto Pero sí que oxida un pelín para que lo tengáis en cuenta Así que nada A mí me ha gustado No es como pone aquí super concealer No, 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 ¿vale? O sea, por lo menos para mí no lo es Pero ha sido un corrector para todos los días Para darnos un poquito de puntillo De buena cara, ¿vale? Creo que sí que vale la pena Y no me acuerdo lo que vale Pero que es del reloj O sea, que tiene que ser baratito Os lo pondré por aquí cuando lo vea Cuando lo edite Y nada, ponedme abajo en comentarios Si vosotros lo habéis probado Este corrector Que os ha parecido La verdad es que a mí el tono Creo que me ha venido clavado Ya os diré próximamente O por stories O por shorts O por lo que queráis Os comentaré que tal Pero ya sabéis que yo Los correctoros me los bebo Así que este lo veréis seguramente En un acabado Y ahí veréis Mi reacción final A todo el botín Nada Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y ya sabéis si es así Darle un me gusta Suscribiros por aquí abajo Si todavía no lo habéis hecho Darle a la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao